Más de 40 lienzos del pintor barcelonés afincado en Almería Rafael Gadea se exponen desde hoy y hasta el 30 de noviembre en el Hospital del Rey. Esta muestra llega a la ciudad con motivo del convenio de colaboración que se renovó en junio de 2015 por un importe de 20.000 euros entre el Museo Casa Ibañez y la Consejería de Cultura. La firma de este compromiso establecía la realización en la ciudad de cuatro exposiciones temporales al año. En el 2014 solo se llevó a cabo una. En 2015, después de la muestra fotográfica denominada Pérez Siquier Esencial, del mes de abril, la exposición Selección Íntima de Rafael Gadea sería la segunda. Dos que quedan las vamos a realizar dentro de poco en el Salón de Exposiciones del Club Marítimo. Según el comisario de esta exposición, Juan Manuel Martín, Gadea está considerado uno de los mejores pintores afincados en Almería. Un artista autodidacta que trabaja bajo una premisa clara, la libertad creativa. Y con una idea muy clara, que la creatividad, la libertad creativa es lo que le va a llevar hacia el camino que él quiere. Él lo único que pretende es expresar sentimientos, expresar situaciones cotidianas que en el día a día se le presentan. Su pintora tiene la influencia de grandes vanguardistas de la historia del arte. El sello personal de Gadea se reconoce en los lienzos al ser un pintor muy colorista y alegre. La influencia de Picasso, al igual que la de Miró, la de Klee, la de todos estos artistas que son referentes de la vanguardia. Cuadros muy coloristas, unos cuadros muy alegres. Es muy raro que Rafael pinte un tema triste, un tema desagradable. Con un protagonismo claro, la figura humana y su cabeza, Gadea trata de plasmar situaciones cotidianas y siluetas que invitan a la interpretación personal de cada visitante. El Museo Casa Ibáñez ya se vio envuelto en una polémica por el paradero de la obra titulada Simi Chocron Chocron, un óleo sobre lienzo dedicado a la exconsejera de Cultura, imputada por el caso de los libros Melilla y su judaísmo, cuyo autor es el propio Andrés García Ibáñez y cuya ubicación es una colección particular.